Soy un chico delicado Que nací para el amor Este coche me ha entropiado Para en la esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo zapato, un tomón Y si usted no para el coche Voy a perder un riñón Salsara con franco Soy un chico delicado Que nací para el amor Este coche me ha entropiado Para en la esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo zapato, un tomón Y si usted no para el coche Voy a perder un riñón Cochero, pare, pare, cochero Me muero, me muero Cochero, pare, pare, cochero Con en la charanga, charanga No puedo Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, cochero Cochero, pare, cochero Cochero, pare, cochero Música Música Música